muy buenos días como están te saluda copeniendo y más con maria sd hoy te quiero presentar los cupones que llegaron aquí en este librito que ves aquí smart source y pues vamos a comenzar estoy muy triste por la razón de que no me llegó el cupón de estos productos pero tenemos para imprimir en cupons puntocom y recuerda que ya puse el vídeo para que mires los cupones que hay para imprimir y pues hoy es 84 del 19 es más sólo nuestro buen cupón para este producto al mes tres dólares en un producto de descuento aquí no viene nada aquí nos llegaron para las alergias de ocho de tres y de diez nivel tres dólares en dos como puedes ver aquí marihuana o para uno tres dólares en estos y no más digo 75 centavos para cada producto vitaminas y más vitaminas de tres dólares para los yogures y para estas cositas que ves aquí bien ricas son de arroz y cincuenta centavos en dos barritas y para esto es un dólar en dos más vitaminas para niños tres dólares cuatro dólares esto no sé qué es para esta mira aquí también estos productos que ves aquí finish para las lavadoras aquí no trae nada nada más que compres una cartera y para los olores y para los olores que ves aquí para tu juguito cincuenta centavos esto que ves aquí con flakes filtros 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 y para las pastas de dientes cincuenta centavos para los cepillos para el jabón ay estos me encantan están bien ricos bien ricos estos dulces muchachas bien deliciosos un dólar en dos este es un dólar en uno para hacer espagueti pasta alfredos y nada aquí si quieres hacer estos trabajitos de comprarte tus cheques o quieres trabajar tomándote tu wine ay trabajar no se creen estoy jugando nada más este miren quieren su wine cuando lleguen de trabajar tómense su cervecita su wine de volada para que se relajen con este calor ok y pues aquí están no me llegó este cupón en cinco cupones que recibo del the price of the enterprise no me llegó pero recibo otro que se llama south of california algo así recibo dos y si me llegan en ese pero ahorita todavía no me los han traído nada más me trajeron estos y posible al ratito me llegan los otros dos ok nos vemos cupón y animas con marías de y recuerda que es este librito los cupones